Mi amor, compré este motor baratísimo sin papeles Mi amor, ¿y en cuánto? En dos mil quinientos pesitos, mi amor Está bien barato, sí Aunque eso es un problema a veces Comprar cosas sin papeles porque puede ser robado Bueno, yo no sé Yo estoy montado ya que es lo importante Y me salió económico Mi amor, la policía anda ahí, corre Ay, yo te lo dije, yo te lo dije Pero sí, pero que no importa que tú me lo hayas dicho Vamos a enconternos que nos van a detener El muchacho anda ahí ¿Y pues dónde nos vamos? Vámonos por ahí, qué sé yo Entra para allá Saludo Saludo Ok, no hay nadie Nada, yo vuelvo ahorita más tarde entonces Ay, mi amor, qué susto Mira, yo te lo dije a ti ¿Qué tú me dijiste qué? ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Que no compraron ese motor Usted no dijo nada, mentira, contentísima ¿Tú cuando yo lo compré? Porque ya estábamos montados ya Tú sabes que eso es robado Ay, 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 no va a agarrar a la policía Bueno, es que sea robado o no, yo no sé Yo lo que sé es que andan atrás de mí Ay, mi amor, ¿sabes de eso? Véndelo, devuélvetelo al hombre Pero que el hombre no lo conozco Un hombre de la capital Yo nada más lo vi una sola vez Ay, Dios mío, pero estamos jodidos Bueno, este Seguro eso tiene GPS, esa porquería Eso es, mi amor GPS tiene Pues vamos Vamos a ver si lo vendemos Porque así como yo lo compré Puede aparecer otro loco Pero es verdad Y lo vende más caro Y me gano algo Pues vámonos Eso es Pues bien, Chelelo, ese motor está nuevecito Y lo estamos vendiendo barato ¿Y en cuánto que usted lo va a vender? Porque yo lo veo bien, ¿sí? Sí, en $5,500 Ay, pero qué barato está Sí Ah, pues sí, me interesa mucho ¿Me lo vas a comprar? Sí Me gusta, sí Ah, pues Baratísimo Lo que pasa es que nos vamos a comprar un carro Por eso es que no queremos motores Ni nada No me interesa Y más ahora que todos estos motores Están viniendo con CPS Ay, Diana Es verdad que tienen Sí, todos tienen CPS Ay, Dios mío, Diana Eso seguro es robado No, pero mire Usted lo compra Ahí va a la compañía Y le dan su papel Ah, sí, yo voy a comprar un motores robado ¿Verdad? No, no es robado No es robado Mi amor En $4,000 En $4,000 No, ni gratis $3,500 Es un problema Es que ustedes me van a meter Un problema a mí Y más, como están ustedes Vendiendo desesperados ¿A ustedes les pasa algo? ¿Lo están persiguiendo a ustedes? No No Ay, no Que también vamos a viajar Chelelo fue $500 No, no me interesa No hay eso, ¿no? ¿Qué nos vamos a ir para ahí, Chelelo? No puedo, no No me interesa Sin motores, no Sin papeles, no Si tienen papeles Me los traen Que yo se lo compro Entonces yo decido Es más Me puede dar $10,000 Y no se lo vendo Vámonos, mi amor Lo de a mí Peso que me estaba dando por ahí No me lo de Saludos Hola, ¿qué hay? Hola, Eligio ¿Y ustedes? Estamos bien Saludos, mi amor Hola Hola Este Uno fue y está para usted ¿Qué pasa? Cuéntame Este motores Se lo venimos a vender ¿Ahí por qué? Que no vamos de viaje No vamos del país Gracias a Dios Ay, se va a superar Felicidades Nos salió la visa Ay, sí Entonces, hábleme Deme detalles de motores Baratísimo Mire Esto es una oportunidad Que si usted no la aprovecha Se va a arrepentir El reto de su vida No puedo Usted me está motivando Cuénteme, cuénteme En $5,000 pesos lo vendo ¿$5,000? ¿Y tiene la máquina de añade? No, está nuevo Eso prende Mire Sí, sí, apago ¿De una vez? Se escucha bien, sí Déjeme ver los papeles Para verificar la numeración Eh, no tiene papeles Pues robado Robado, robado Lo que se dice es robado Yo creo que no Oye Cuando usted me dice yo creo que no Ya ahí usted ya Me está desencantando en realidad Pero está barato Está barato Sí, pero Ya yo sé la razón Por qué usted lo está dando así Se lo voy a vender más barato Deme $2,500 No, no, no Usted me lo puede dejar en $1,000 pesos Y no Es que ese motor ya yo sé que es robado Y después Es que va a salir como ladrón Soy yo Si se lo compro No Es que ese motor no va a tener problemas Eligio No Problemas voy a tener yo Si lo compro Que el que va a caer preso Soy yo Pero cómprelo Y úsalo de noche Nada más No, eso Ay, que la policía anda atrás de esos motores sin papeles Ay, no Y yo creo que este motor tiene UPS Ay, santísimo Pero peor Váyase de aquí, corra Que no te seca de mí usted con ese motor ¿Cuándo es el cumpleaños suyo, Eligio? Como en 15 días creo que es Ah, pues mire Se lo voy a regalar el cumpleaños No, no Yo creo que fue como que en 15 días pasó Creo que Espérate, Diana, mi amor ¿Para qué? Vamos a dejarle No, no, llévese ese motor Espérate, espérate No, espérate Yo voy a llamar a la policía Espérate Le voy a llamar a la policía Déjame tirarle una foto Entonces, lléveselo Le voy a tirar una foto Mi amor, ven Ten cuidado No lo quieren, no No, ni gratis Lléveselo No, pues no tire foto Que nosotros no lo vamos Ok Diana ¿Y por qué allí yo se fue y no entró? Ay, mami Que a ver si vende ese motor ¿Y qué pasa con el motor? Pero Gillo ahora ha comprado un motor robado, mami Mira, muchacho Tú estás relajando Es verdad Porque yo no tengo pruebas Pero tampoco duda Ahí anda la policía detrás de nosotros Tenemos el día entero corriendo Y buscándole venta Y na, y na Ay, Dios mío Tan bonito que se ve el motor Pero ese motor hoy aparenta como De 30 mil pesos 30 mil pesos Adivine cuánto dio hoy por eso ¿Cuánto dio? Dos mil quinientos pesos, madre Ay, santísimo Pero no digo yo Porque si es robado Mira, pero si vio así o yo Ni mi peso ni regalado Quiero yo cosas así Mami, yo le dije a Gillo No compre ese motor Que eso es robado Y no me hizo caso Y lo compró Pero tú eres la cómplice también Porque tú andas ¿Por qué tú andas con el monta? Ay, mami Ayudando a mi esposo A buscarle venta Pues mira Ustedes están casi presos Y no lo saben Mami, eso que tienen un puyé ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, que la policía sabe Dónde está el motor Y todo de una vez Pues mira A mí no me traigan ese motor aquí Que yo sufro de los riñones Y me pongo malísima Que no lo traigan Si no encuentran Quien vende eso Aquí es que lo vamos a guardar ¿A dónde? Aquí en la casa Pero mira, muchacha No relajes con eso Pero mira Yo veo la policía aquí Y me da algo ¿Tú sabes que yo sufro De los riñones, muchacha? Mami ¿Pero es que tiene que ver Que usted sufra de los riñones? Claro que sí Eso me hace daño ¿Tú sabes que eso está conectado Del cuerpo entero? Mira que no se le ocurra A ustedes Traer ese motor aquí Que no quiero ver eso Bueno ¿Para qué viene? ¿Para buscar a alguien Para vendérselo? Búscalo tú Ay, yo sé de eso Delirio de ustedes Ay, Dios Que yo aún no lo encuentro a nadie Aquí no me lo traigan El motor Para que tú y yo No tengamos problemas ¿Oíste? Yo voy a llamar Allí yo, mam Pues llámalos rápido A ver qué ustedes van a hacer Con ese motor Si ustedes nadie lo manda Están robando Mi amor Yo te estaba llamando Ah Traje el motor apagado Porque estaba en la casa Y allá está la policía Ay, Dios mío Pues guárdalo aquí entonces ¿A dónde? Pero no aquí en mi casa Suégrate No guárdalo aquí Ese motor Ese motor Es muy bueno, vea Y está en muy buena condición Muy buenas condiciones La hija mía me dijo Que eso lo ha robado Así que me llevan ese motor De aquí antes que me dé una cosa ¿A qué tú se lo dijiste, Diana? Por eso que tú todo lo dañas siempre Josefina A mí no me digas Josefina Que tú sabes que no me gusta ese nombre Comprando motores robados Yo te dije a ti No compré eso Y lo compraste Que no sabía que eras robado Vamos a ver si lo vendemos Pues vayan y si lo venden aquí No lo quieren el motor Antes que me dé una cosa A mí Después ustedes sean los culpables ¿Oyeron? Suegra, por una sola noche Déjanoslo guardar Aquí una sola noche Ni media noche Se lo llevan ahora mismo Vámonos, mi amor Ya me voy a tener que dejarlo ahí ¿A dónde? Yo Yo no tengo que ver con eso Cuando venga la policía Te vas tú solo preso Yo solo no Los dos nos vamos ¿La policía? Sí, la policía No, animal Que está atrás de ti Saludo ¿Usted es Gillo, verdad? No Sí, es Gillo Cállate Josefina Que tú siempre la dañas Dile la verdad, comandante ¿Qué desea, comandante? ¿Cómo le ayudo? ¿Usted tiene vehículo, verdad? No Pero ¿y ese motor que está ahí? Sí Ese motor ya es de él Él lo compró Josefina ¿Pero tú eres mi amiga O mi enemiga? Que no me digas Josefina Por eso es que te delato El motor Ese motor Ese motor Me lo emprestaron Juegue comandante Sí Ah, emprestado Sí, he emprestado Pero yo lo que quiero saber Es si usted y yo no Sí Él es Gillo Ajá Usted ni sabe el tiempo Que yo tengo buscándolo De allí para acá Él sí sabe Sí ¿Usted anda en el motor Ayer? ¿En el motor? Digamos que sí Para no decirle que no Por eso es que lo estoy buscando Ay Ay, ¿cómo así comandante? Sí, porque usted se le cayó Esta carretera allí Sí Yo que pensaba que era Ah, sí La carretera Viene a la carretera Ay, qué susto me dio usted Señor comandante ¿Y qué usted pensaba que era? Eso es Sí, eso mismo Ay, sí La carretera Ay, pues usted no sabe Lo que yo le agradezco Que me haya entregado La carretera Pero usted tenía que decirme Lo más antes comandante Usted no sabe Lo que me hizo pasar Ay, ¿sustos por qué? No Usted sabe El dominicano cuando ve policía Se asusta ¿Es eso? Ah, bueno Sí, que somos así Pero mire Lo agradezco mucho ¿Pero qué es para que coma? No, no, está bien Yo como En otro lugar Y yo tengo que seguir Haciendo mi trabajo Ah, pues Está bien Señor policía No, no me diga policía Yo lo que soy guachimán Ahí en el banco Ah Pues vaya con Dios Tenga esos 100 pesos Un guachimán Diana, búscame más agua, mi amor Pero ya tú te has bebido un galón Sí, pero En la nevera hay más Búscame más Que no, no hay más ¿Y quién se bebió tú esas aguas Que ven en la nevera? Tú Ay, sí Mi amor Eso es del suto que yo he pasado Que yo he tomado tantas aguas ¿Tú crees que es fácil? De allá y para acá Nosotros no hemos tenido paz Eso sí es verdad Por ese trapo El motor es robado Porque está ahí que Comprando cosas baratas Por comprar el tigeto Yo no sé si el motor Era robado o no Lo que yo sí sé Que este suto que yo pasé No se lo deseo yo a nadie El suto salió más caro Que un motor nuevo Ya lo sabe Moraleja de esta historia Lo barato sale caro Así que ten mucha cuenta Con lo que compras Lo barato sale caro